Atención Gerardo Torrado es nuevo director deportivo de los tigres. Si aficionados así como lo escucharon los tigres siguen teniendo grandes cambios esta temporada pues como sabemos hace unos días atrás se anunció que los tigres ya no tendrían director deportivo de momento pues la institución decidió darle las gracias a Antonio Sancho quien ya llevaba un buen tiempo en el club y por algunos días dicho puesto había sido tomado por el presidente Mauricio Culebro quien tenía que hacer esa doble función pues no se sabía quién sería quien tomaría el lugar del ya mencionado Antonio Sancho y hasta horas atrás no se daban nombres sobre los posibles candidatos y no se sabía más al respecto. Pero hace apenas unos minutos se dio el bombazo y es que de acuerdo al periodista Fernando Esquivel los tigres ya tendrían confirmado al ex directivo de selecciones mexicanas Gerardo Torrado si así como lo escuchan Gerardo Torrado es nuevo presidente deportivo de los tigres. Bien pues de acuerdo a la información los tigres ya tendrían muy avanzadas las negociaciones para su llegada y le estarían ofreciendo un contrato multianual por lo que esto quiere decir que Gerardo Torrado será el director deportivo mejor pagado de todo el fútbol mexicano y se espera que en las próximas horas el club lo esté ya dando por oficial pues solamente faltarían algunos detalles mínimos. Bien aficionados como dije los tigres no solo dan bombazos en contrataciones de futbolistas sino que también en los hombres de pantalón largo, esperemos saber qué tal le va atorrado en su nueva etapa con los felinos y si se nota algún cambio significativo. Bien aficionados esto es todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.